Una búsqueda desesperada y contrarreloj. Así podría describirse el dramatismo que se vive por estas horas en la Argentina, en Francia y en el Reino Unido, donde el destino de la aeronave en la que viajaba el jugador argentino Emiliano Sala permanece en un angustiante misterio. Aquí, repasamos las cinco claves más importantes de este hecho que conmociona al mundo. 1. El viaje El jugador de 28 años viajaba desde Nantes, Francia, sede del que fue hasta ahora su equipo de fútbol, a la ciudad de Cardiff, capital de Gales y cuna del Cardiff City, del cual es la más flamante incorporación, el avión. En el que viajaba este joven crack cuyo milionario pase fue título en los portales de la Argentina y de Europa partió pasadas las 19 del aeropuerto Nantes-Atlantic, según trascendió, solo dos personas viajaban en la aeronave. 2. La desaparición El avión Palper en el que volaba Sala el lunes por la noche perdió contacto con las autoridades aeronáuticas promediando el vuelo, mientras atravesaba el Canal de la Mancha. Más precisamente, a unos 20 kilómetros al norte de la isla de Guernsey, la policía del lugar brindó información actualizada con el correr de las horas a través de su cuenta de Twitter. Cerca de las 8 y 51 de la mañana, desde esa misma cuenta informaron, no hemos encontrado rastros de quienes estaban a bordo. Si aterrizaron en el agua, las posibilidades de supervivencia en esta instancia son escasas. Dos aviones y un salvavidas están todavía buscándolos. En breve se tomará una decisión respecto de la búsqueda durante la noche. Dos medios We have found no signs of those on board. If they did land on the water, the chances of survival are at these, estas, and fortunately, slim. Two planets and a life both are still searching. A decision about an overnight search will be taken shortly. Girls say police. Arroba a girls say police. 22 de enero de 2019 ante el difícil escenario que se presenta con el correr de las horas, la angustia que vive la familia Salas se acrecienta minuto a minuto. Así se plasma en las palabras de Horacio, su padre, quien, desde Rosario, dio declaraciones en Canal 3 de esa ciudad y expresó, Se me están yendo las ilusiones, 3, el avión y la zona con respecto a la ruta que sobrevolaba la aeronave, el piloto y consultor aeronáutico Ezequiel Sicardi, que realizó algunos vuelos por la zona, señaló, cruzar el Canal de la Mancha requiere de las mismas precauciones que uno toma, como cualquier piloto. Ante un cruce de un espejo de agua, similar a las precauciones que tomamos cuando cruzamos de Buenos Aires a Colonia o un poco más lejos, de Buenos Aires a Montevideo cuando cruzamos el río de la Plata de manera casi transversal, Sobre la aeronave, agregó que, el vuelo del jugador Emiliano Sala estaba siendo realizado por una aeronave Piper Malibu fabricada en los años 80 y dotado de un motor continental. Según sostuvo, el fabricante había encontrado algunos inconvenientes en ese motor y optó por motorizar la aeronave posteriormente con propulsores Lycoming, entre los interrogantes que surgen, uno de ellos es si la meteorología pudo haber causado algún problema con la aeronave. Sobre este punto, Sicardi resaltó que, los factores climáticos son altamente influyentes. Europa está pasando por una ola polar que hace que las marcas térmicas desciendan a temperaturas de engelamiento. El hielo es un gran enemigo, sino el más importante enemigo de los aviones en vuelo. El hielo es un gran enemigo, sino el más importante enemigo de los aviones en vuelo, consideró el especialista. ¿Cómo puede afectar esto? Las alas son instrumentos de precisión, diseñadas para generar un efecto aerodinámico y el hielo que se puede formar en ellas hace que el perfil aerodinámico literalmente desaparezca y el avión pierda sustentación, describió. Es lo que en la jerga aeronáutica, según contó Sicardi, se conoce como, perder el ala. Es una emergencia muy difícil de resolver, dijo. Sobre el avión y la planificación del vuelo, el comandante Carlos Ricela y también apuntó al tipo de aeronave. Planificaron un vuelo con un Piper Malibu que tiene como característica principal un monomotor y es, además, un turbohélice, comentó. Una turbina mueve a una sola hélice. Volado por un solo piloto, cruzando el canal de la mancha en un día donde la condición meteorológica era bastante adversa y además en muchos de los tramos de la ruta estaba alejado de la costa, cuestionó, por otro lado, Rincelli sumó que, lo único que se sabe es que el piloto pidió un descenso en la altitud. Y que esto, pudo ser por dos razones, o porque estaba empezando a cargar hielo, producto de la ola polar, o porque tuvo que descender porque había una cortina de agua y no tenía visibilidad. Ante esto, el comandante enumeró el listado de factores que habrían sido decisivos. No es conveniente volar en esas condiciones y a eso se sumaría entonces un mal cálculo de vuelo, un horario no acorde a las capacidades del avión y un sobrevuelo lejos de continente, aseveró. 4. La búsqueda cerca de las de la Argentina, 17, hora local, se supo que culminaba la búsqueda por el día, a través de un comunicado de la policía de Guernsey, las tareas de búsqueda y rescate han sido suspendidas por la puesta del sol. El plan actual es retomar la búsqueda mañana al amanecer. No habrá más actualizaciones durante esta noche. Sobre los minutos finales de la búsqueda fueron encontrados objetos flotantes en la zona, y todavía se investiga si pertenecen o no al avión en el que viajaba Sala. Hace algunos minutos, se conoció que el jugador uruguayo Diego Rolán, que juega en España, en declaraciones con un medio uruguayo, aseguró que Sala le envió un mensaje a un amigo desde el avión, advirtiendo que estaba asustado. Dijo que estaba medio asustado por el avión y que si no lo encontraban, ya sabían lo que pasó, declaró, 17,00 update search and rescue operations have been suspended as the sun as now set. El impacto en los medios y en las redes Los medios del Reino Unido y de Francia rápidamente dieron a conocer la noticia sobre la desaparición del avión. En los portales y programas argentinos, el tema dominó la agenda del día, con un seguimiento menudo y menudo de la búsqueda, en los redes, el hashtag. El propio Kylian Mbappé se sumó al pedido de oraciones por el crack argentino. El ídolo del Paris Street. Germain subió una foto en la que estrechaba su mano con el jugador argentino.